qué tal qué tal qué tal cómo se encuentran mis queridos amigos ya los tenía muy abandonados pero esta vez vengo con un nuevo vídeo para todos ustedes pues bueno hoy nos encontramos en san francisco tlapancingo vinimos a la fiesta patronal donde se estará organizando una gran carrera de burros y pues estos amigos ya están listos más que listos y preparados como es la fiesta patronal de esta comunidad que se celebra cada año la presidencia municipal organizaron una carrera de burros donde se estarán premiando tres lugares primer lugar tres mil pesos segundo lugar dos mil pesos y tercer lugar mil pesos se invitó a toda la gente de las comunidades circumencinas vamos a ver cuántos llegan hoy a participar con sus burritos qué tranquilo se ve esta comunidad y pues vámonos vámonos al lugar de los hechos acompáñenme a ser testigos de esta gran masacre que se estará llevando miren aquí hay un burro sueltos aquí andan sueltos creo que los ocupo buscar un jinete y me los llevo a concursar una pregunta ¿a qué hora van a hacer las carreras de burritos? una pregunta ¿a qué hora van a hacer las carreras de burritos? una pregunta ¿a dónde se va a realizar? ¿para dónde sí? ¿a la una va a comenzar la carrera? Y aquí me parecía preguntar, hay que preguntar a los judiciales porque ellos sí traen la información, por eso le pregunté al comba a Héctor, le dieron, a este señor le dieron cargo de judicial aquí en Tapancingo. Hay paso, me bloquearon el camino porque están adornando en la casa de la mayordana, así que no dejaron pasar a los cuates, ellos van a dar la vuelta hasta arriba. Gracias por ver el video. ¿De dónde son? Santiago, Guadalupe. Y como pudieron darse cuenta, llegaron los primeros concursantes, estos señores se trajeron dos burritos desde Santiago, dicen, colindando aquí ya con el Estado de Guerrero. ¿Y dónde van a llevar los burros? Por favor, allá, allá los mueven en esquina, porque van a empezar de allá, para allá, o de allá, para acá, no, y ya se van a pasar a anotar, por favor, no. Ah, bueno. Sí, porque ya están anotando, sí. ¿Desde Guerrero vienen estos burros? ¿De Guerrero son? No, de aquí, de Guadalupe también. Ah, Guadalupe todavía. ¿Cuántos aros son? Eh, ¿en carro? Eh, esos son burros, no, por qué pinche burro. No, como este. No, te digo burro. Este no sirve para correr. Cagaren en burra. Yo quiero burros cagar en burra. Manda saludos a la raza que nos está mirando. A la raza, Ana, es una americana. ¿Va a haber carrera de burros? Esos burros que andan libres, aquí los capamos. Ajá, ¿qué más? ¿Me subí al Facebook, güey? Sí, güey, al Facebook. Eso es, que tengan burros, que los dejen libres. Los primeros participantes, desde Guadalupe, creo que es cerca de Guerrero, colindan contra la lista aquí, se hicieron un doble y media ese. Bueno, vamos a seguir esperando a ver que otros vienen. Llegó otro, compa, con Gursal. Así se satura el tráfico cuando ya está patronado. Ya llegó, ya llegó Borrega. Está buscando jinete. ¿Ya está listo para correr? Un jinete a una burra. ¿Qué, güey? ¿No vas a traer tu burro? Ya apenas vengo yo allá, estoy cansado de montar tantas burros, caballos, yeguas. ¿Están haciendo ahorita? Sí. ¿No tienes burros? No. Ya llegaron estos compas, ellos vienen desde La Libertad, viene, ¿no? ¿Santiaguito? ¿Santiaguito? Pero es casi lo mismo, ¿no? ¿No? ¿O trae burros también? Sí, ya traen los burros, están amarrados ahí. ¿Ah, son los de Estanga? Ajá. ¿Y ya los iba yo de Satorito? Ahí están porque hace mucho calor. Ahí están, mira. Como entraron a hacer daño. ¿Este terreno es un río? Sí, güey. Sí, güey. Sí, pues apenas aquí vivo aquí, ¿no? Ah, sí. Yo iba a desatar los burros de los amigos que vienen de Sendaguito. No, 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 no. Me iba a salir más tarde, yo los iba a desatar y los iba a pagar. ¿Son machos los dos? Sí. Sí. Ah, ¿y ya los han corrido? Sí. Entonces, sí, ya saben. No, solamente es correr, tía. Porque ya está en el maier. Ya se está alistando a ese tío para ver las carreras. Ya trajo sus cocas. Sí. Se va a poner bien cocodrilo. Mientras mira la carrera. Sí. Ya se están equipando para que se pongan a correr. Sí. Sí, ya vamos a hacer. Es necesario que le pongan eso. Es que sí, porque no la vivo, ¿no? ¿Eh? No más la vivo. Ah. No más pura vida. Sí. Este es el que va a montar. Este es el niño. Este es el niño. ¿Cómo se llama el burro? Se llama El Ligero. ¿Cómo? El Ligero. El Ligero. ¿Cuántos burros se trajeron? Dos. Ah. Y son los últimos. ¿Son los únicos que van a concursar? Sí, son los únicos. Ah. ¿Se van a llevar entonces el premio? ¿El primer o el segundo? Pues a ver, ¿qué pasa? ¿Se van a ir bien al invianados? Pues a ver. Ajá. El Ligero. Sí. ¿Ya fuiste a mi arbolito? ¿Ya fuiste? Casi se preparó este, compa. Sí. 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 Ah, llegó la competencia. La gente ya se llenó. Ya quieren ver sangre. Daniel en carrera de motos, miren. Ah, sí, también. También. Ya se está llenando. Acá. Es otro parredor. Aquí. A lo mejor llegan más y se esperan, maestra. No. Bueno, desde el locuro somos anunciados. Ah. Ah. De aquí para allá. Si quieren esperarnos allá en la meta, ya están allá otros esperando, ¿eh? Para que hagan las opuestas allá. ¿Qué tal luego, dicen? Tenemos dudas. Sí. Pero ¿quién va a apoyar a los morros a subirse? Porque luego a veces de un jalón no se puede. Sí. ¿Son dos burros? Sí. Ahí está ya lista la presidenta municipal que está organizando la carrera. Es la primera vez, ¿verdad, maestra? Sí. Es la primera vez. ¿Y el próximo año también? Esperemos que sí, que haya más participantes. Igual les empezamos en la carrera de resistencia. También para el otro año. ¿Para el otro año igual? Sí. Ya, un poquito más de participación. Ah. No, ahorita ya bajaron, van a bajar otros participantes. Aquí son las frutas. ¿Cómo se llama tu burro? El Pegasorro. El Pegasorro. ¿Qué te llamas? El Pegasorro. ¿Qué te llamas? ¿Eh? ¿De dónde vienes, carnalito? Sí. ¿De dónde vienes? Santa Cruz. Ah. ¿Para los natas? ¿Quién va a montar? ¿Dónde tienes? Jaime. Jaime Camote. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Jaime Camote, ese hombre. ¿Por qué? ¿Qué es? ¿Qué es? Jaime, ¿qué? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo lo pongo así? Pegasorro o Kilimontes. Kilimontes, ¿no? El Pegasorro, ya vemos, ¿no? El Pegasorro. Dale, ya nada más están despejando un poquito. ¿No han bajado burro? ¿Cuatro? ¿Son cuatro burros, mi profesor? ¿Dienes cuatro? ¿Aquí hay dos? ¿Aquí hay dos? Mira aquí. ¿Dónde va a ser la meta? ¿Dónde va a ser la meta? Hasta allá, la salida, ¿dónde está? Para ver quién es el campeón, porque aquí van a salir y voy a ir atrás, corre, corre. Sí. Allá está ahí, ¿no? Claro, creo, el parque de Estrada de Griega, creo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, aquí nos esperamos. Sí, ya no salgan. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, les damos muy buenas tardes. Gracias a todos los presentes y la más cordial de las bienvenidas. Vamos a iniciar ya por segundos con esta carrera de burros. Ya están aquí los animaditos, son dos, hay inscritos cuatro. Vamos a esperar un momento para que ya lleguen los otros, nos avisan que no tardan y ya están aquí, poquito de paciencia. son dos. Sí, ¿podemos creer que es muy buena camioneta? ¿Dónde estás ahorita? ¿Dónde estás ahorita? ¿Qué? ¿Ya? ¿Cómo pueden ver, solo va a ser una carrera, no va a ser como torneo, sino que solamente van a salir de aquí y hasta la meta, que serán unos 700 metros. y cuál es el cuarto burro pero aquí vemos tres después esos amigos vienen de santa cruz también viene de para los de aquí no participan nada más que si está muy lejos no no creen que esté lejos está lejos no está la entrada ahí traen otro viene y en el siguiente burro viene otra competencia si tú son cuatro ves qué pasa no 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 ¿Como se va a llamar el burro? ¿O como lo registraron? ¿Con que nombre lo vas a registrar? ¿No le han puesto? No, pero deberían poner... ¿Rabanito? Tú eres de aquí, ¿no? Sí ¿Por qué rabanito? Así le pusieron de su chiquito ¿Ah, sí? De su chiquito le pusieron rabanito, dice el morro Se ha de comer los plantillos, a lo mejor Llegó el manager Es tu hijo Es tu hijo Es tu hijo Es tu hijo No le apretes estando, dice Un poquito más Un poquito más Un poquito más Un poquito más El romano No me pega mucho Es tu hijo Es tu hijo Unатов Se equivocó este amigo, trajo caballos ¿Te equivocaste o qué? Dijeron que eran burros Justo la mente del que está grabando No sé, güey ¿Para qué, güey? Yo digo, ¿se puede o no se puede? No, güey Ya le dije de salud Nada, nada más vengo aquí a visitar a la familia ¡Ah! jajaja disfruta se cansó el caballo o quiere bailar hasta el rato llegan este es para darle al que se ponga para que me grabe y este güey mira no mames ¿han visto eso para acá? ¿esos son para que le peguen a los chingos cuando no hagan caso? jajaja es racista este caballo es racista el güey jajaja manche ¿ya están listos? entra jajaja ya trae su guajira ay mamacita y el burro no trajo burro no trajo burro vamos haciendo la presentación ¿no tiene animales? si tengo un burrito pero le falta al niño el participante evan méndez ¿donde está evan? ahí está levanten la mano evan el que nos visita de santiaguito él está montando el canelo el canelo también tenemos aquí a alexander méndez ahí está alexander él va montado aventurero también de santiaguito Damián Morales montando a Rabanito de aquí de San Francisco de Tlapantingo y Jaime Barragán Jaime ya viene ahí, está preparado él viene montando a Filimontes y es de Santa Cruz listo sus posiciones a sus posiciones listo listo vamos a dar salida los que nos acercan a escuchar no, pero ¿quieren una radio? ¿quieren una radio para salir o qué? no, la moja es así ¿dónde están? ahí aguantan ¿dónde está el cemento acético? allá en el jardincito para acá hasta allá si no vamos a ver la final ir a perder los carros a ver quien lleva la delantera y elantera ¡Chala, chale! ¡Vale, vale, vale! ¡Están pesados los chamacos! Y pues triunfaron los amiguitos de Santiago. Como pueden ver, se llevaron los dos primeros lugares. ¿Vuelta, profa, o...? ¡Ah! ¿Tú eres de aquí, no? Sí. ¡Mancho, este compa de Tlapancingo se rajó! ¡Carnal, vente! ¡Vámonos! ¿Tú ya? ¡Ajá, vente! ¡Ajá, ajá! ¡Grába, chale! ¡Grába la gente, güa! ¡Felanés! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez, campeón! ¡Dale, güey! ¡Felanés! ¡Era, te trepe! ¡Acercale, acércale! se metieron los carros se metieron los carros se metieron los carros se acabó la carrera se va la gente vamos a ver quién ganó los primeros lugares ya que estuvo muy lejos por eso no se puede andar caminando desde aquí reportando ocupé el tercer lugar el cuarto 200 y siempre a quien ganó ese es el bueno ah si verdad que tu montaste en algo si vea wey no este wey si le cortó el pito wey este wey te va cortando vueltas le cortó el pito wey no 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 manches te digo que con esto no wey mira hasta traes sangre y dices que fue el corral wey como va a ser sangre esa es sangre wey no mames wey cuidado con la regidora de animales no hay regidora de animales no hay regidora de animales aquí si imagina no hay regidora de animales no no se están herrachando el chile aquí llegó la generación pero por lo menos obtuviste que lugar wey tercero tercero pero que no contaba el primero no 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 decían que solo era uno los ganadores que pasen a la policía ya se fue por favor ya pero ¿qué fue? ¿están aquí? ¿están aquí? ¿están aquí? ¿están aquí? ¿están aquí? ¿están aquí? yo vine al primer lugar pero tú vienes de allá para acá no yo vengo de allá ¿qué lugar? ¿lo tuviste? ¿segundo? ¿y este primero? ¿este primero? ah entonces ustedes dos se llevan los dos premios está bien ¿no? van a soltar al 6 ¿pero qué no van a llevar los burros? ¿qué no van a llevar los burros también? sí mejor no yo digo que los lleven mejor ¿sí? pues que no le tomaron nombre oh sí ajá que pase el poli los dos burros son de usted vamos a la cancha vamos a la cancha aquí van los camiones primero y segundo lugar oye verdad que si se corto el otro burro con el pinche cable ah pues por eso se paro si es que el cable esta muy bien, es que es para los pantalos son muy percos la piel de ellos aquí ya vamos a llegar a la presidencia ahí cuando entreguen los sobres los cuentan porque luego a veces se equivocan desde Guadalupe ahí viene el jefe y si valió la pena no jefe hicimos lo posible de venir a engrandecer la fiesta y si Dios te permita para el año que viene si Dios te permite estemos aquí para irnos al mismo lugar si verdad y estos burritos no se expandan con los ruidos no se expandan para que le entreguen los premios llegando a la casa aquí está un manojo de zacate si, puño de maíz puño de maíz ahora si se merece maíz ahora si se merece se merece porque este estuvo muy difícil y malo estuvo fácil muy bien y después tenemos a Alexander Hernández va a entregar el segundo lugar el síndico va a entregar segundo lugar aquí al compañero Alexander felicidades Alexander y vamos a hacer entrega del tercer lugar aquí también el regidor nos va a apoyar para entregar a Jaime de aquí de la comunidad de Santa Cruz Jaime felicidades muchas gracias jóvenes los esperamos para el próximo año muchachos aquí nos vemos para el próximo año sigan entrenando sus burritos muchas gracias a las personas que nos visitan los perpetuos sean ustedes bienvenidas aquí a nuestra comunidad estamos para servirles los mandrieros se cortó se cortó el burrito con el cable creo que se quedó un burro y si se cortó feo grisa 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 tú te llevaste el primero el primer lugar ¿cuánto te ganaste? mil ¿mil pesos? dos mil dos mil no que habían dicho tres mil ¿no? me hicieron trampa yo creo está bien los de Santiago son buenos para las carreras sí están presentes para lo que se ofrezca adelante los niños ya son profesionales o nomás lo improvisaron no ya ya han ganado varios lugares sí ¿verdad que fueron en Alcozauca una vez? no no, no hemos ido para allá no, no hemos ido para allá ah, no sé son otros no hemos ido para allá sí, ahí está sí en Alcozauca es donde hacen oh, sí, también sí, cierto en Alcozauca es donde hacen buenas carreras sí me llaman los burros ¿qué le van a dar de comer llegando a la casa? sí, no, ahorita ahorita tiene leche de comer, está bien sí tiene leche de comer unos 20 minutos a la cosecha también, ¿no? oh, sí, ya, también, mire, ya merito ¿la hora? ya merito ya merito, a ver sí ya, ya estuvo le verán, este todos los reconocidos los burritos ya ya estuvo entonces, sí sí, me digo, ya hay hay que superarlos ahorita para que estén bien listos ese güey anda bien pedo sí, 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 ya ¿no? ¿no te lo haces el caballo, no? ya, que lo haces el caballo ¿ahí tengo un caballo? sí tengo un caballo está grabado te van a demandar, te van a demandar vas a ir al bote ¿me manden? ¿con una grinta? ¿con premio? ¿con premio? ¡ay, tercero! ¡sí, jajaja! ya, es para las chelas primo, otros 500 para las chelas ya, jajaja ya, jajaja ya se compuso ¿ya? ya, ya dale, vas a ya, jajaja 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 ¿ya se van? con el premio bien contentos ¿cuánto fue el? dos mil y mil quinientos mil, tres mil llevan esos combas para pistear ahí estuvo ¿se fueron los burros? ¿dónde están los burros? ah, están tomando el agua se están rehidratando con el agua del río esos compas se llevaron el primero y segundo lugar están bien fregones ahí para cualquier competencia están al tiro dicen ven que bonito paisaje mira, aquí nomás pasa el río ahí está el jefe también y por acá ya llegó la troca ya se los van a llevar y ya está y ya está y ya está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Era la meta? ¿Era la de la salida o otra? ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, entonces ustedes nomás se vinieron corriendo! ¡Ah, nomás nos vinieron corriendo! ¡Ah! ¡Ah, ya era la meta! ¡Sí! ¡Ah, está bien! ¡Está bien! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Muy buen trabajo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Ninguno de Tlapanzingo ganó verdad? Nadie Esta bien porque así los de.. ¡Si verdad! antes sí pues no digan nada pues que aquí hubo tranza y que nos ganaron y que creo que este cuate lo castigaron como este perdió y aparte maltrató el animal creo que lo dejaron nomás se colgó creo está bien loco